Hola y bienvenido a otro capítulo de Let's Play Star Ocean, el segundo evolución o second evolution, depende de tu idioma. Vale, ahora vamos a entrar a la bosque sagrada, o sagrada bosque, no sé cómo decirlo. Venga, vamos a entrar. Vale, entramos por aquí. Ah, sí. Un video. Algo de la sagrada bosque me hace sentir relajada. Creo que voy a entrar más hoy. Es muy chulo. Me encantaría si mi madre no se preocupara tanto. Este lugar no puede ser más tranquilo. Oh, sí. ¿Qué haces atrás de ti, entonces? ¡Ahhh! ¡Ten cuidado! ¡Anda, corre! ¡Anda, lárgate! Ahora mismo no estoy en control, esto es el juego de hacerlo solo. ¡Ahhh! Joder, quiero hacer pistola. Creo que eso fue un 10 de 10. Menos mal que llegué con tiempo. Menos mal que llegué con tiempo. ¿Quién es este hombre? Se vestió todo raro. ¿Y qué fue esa luz? Él mató a ese monstruo en el brillo de un ojo. ¿Quién es este pavo? ¿Mato a ese animal con ese pistola de luz? ¿Qué pasa aquí? Yo... Um... Yo... Eh... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, eso fue un poco de acuerdo. Por ejemplo, si no me interesa preguntar... ¿Estás bien? ¡Uff! ¡Casi cargaron nosotros con ese animal! ¡Uhhh! ¡Ay! Y... Pues... No sé cómo decir eso. ¡Ah! Si no te molesta, quiero saber... ¿Dónde vas? ¡Ey! ¡Esperate! ¡Mierda puta! ¿Dónde corres? ¡Ahhh! ¡Ah! Me asustó. No tiene que acercarse tanto. Puede ser que fue pesado cogiendo así sin decirle nada. Me dijo que esperara. Espero que todavía esté por aquí. Claro que sí. ¡Oh, bueno! Estaba esperando que me... ¡Uf! Menos mal. Estaba esperando que me... ... oye... ... quería que me estabas parando aún. Algo así. Perdón que me fuiste así. Ah, disculpa que me fui volando así, perdona. Oh, no, eso está bien. No, no, está bien, está bien. Es solo que todo pasó tan rápido. Estuve en shock. Ha, 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 ha. ¿Tienes miedo, eh? Sí, un poco. Pero aún, me siento muy desculpa por todo esto. Me salvaste, pero me salí así. Bueno, sí, un poco. Pero, eh, igualmente, disculpa, mil disculpas. Me salvaste. Pero fui corriendo así, sin decir nada. No, no te preocupes. Además, te paraste de esperar, ¿no? Ah, no pasa nada. Bueno, igualmente. Quedaste aquí esperándome, ¿no? Oh, no me he introducido a mí. Mi nombre es Reyna. Reyna Lanford. Ah, es verdad. Todavía no me he introducido a... no me he introducido a... no me he introducido a... no sé. Ah, mi nombre es Reyna. Reyna Lanford. Oh, y, eh... yo soy Claude. Claude C. Kenny. Um... hi. Uh... y, uh, just like Claude. Claude C. Kenny. Uh... Hola. Mucho gusto, señor Kenny. Entonces, señor Kenny, ¿hay algo que querías preguntarme algo ahí atrás? Bueno, no es nada muy importante, pero... ¿Dónde coño estoy? ¿Eres un... no sé qué? Bueno, algo así. ¿De dónde eres, tío? ¿De la Tierra? ¿De la Tierra? ¿Dónde está eso? Uh, ¿cómo puedo decirlo? Es... es muy lejos de aquí. Es muy, muy lejos, probablemente. ¿Un lugar muy lejos? Es realmente increíble. ¿Un lugar muy lejos? Uh, flipando. Bueno, no, en serio no, no es. Señor Kenny, una vez que cruzamos esta puente, estará en Arlia. Arlia, ¿es donde vivimos? Ah, Arlia, ¿es donde vives tú? ¿Estás bien si... si meto ahí, si nada? Por supuesto, es. Además, tengo que pagarte de alguna forma. No, por favor, no te preocupes. Yo no hice nada tan especial. No tienes que ser tan modesto, tío. No tienes que ser tan modesto, tío. Voy a hacer mucho, pero es lo menos que te puedo ofrecer. Pájaros volando. Aquí estamos. Bienvenidos a Arlia. Bienvenidos a Arlia. No va a decir nada, tío. A ver, sigue caminando. Wow, es tan hermoso. Ay. Muy chulo, ¿eh? ¿Es? Bueno, gracias. Si, bueno. Gracias. Gracias, gracias. Es un sitio muy chulo, de verdad. Me encanta mucho. Oye, ¿me puedes... si no, vamos a dar la vuelta por ahí, para que me enseñes lo que hay, o por qué? Claro que sí, tío. Venga. Vale, esto es... Vamos a entrar por aquí. Ah, esto es la iglesia. Hacemos bodas y cosas así por aquí. Eh... Pastor Marshall es un hombre que trabaja un montón. Ah, siempre está ahí para nosotros cuando quedamos... cuando queremos hablar con él. Ah, suena como un tío muy divertido, ¿eh? Venga. Ah, sí. Todo el mundo confía en él. Todo el mundo confía en él. Tantararam. Esto es el puente. ¿Qué es esto de aquí? Entramos por aquí. Mmm, van a follar. En este caso es de los... gente que se acaban de casar. Ah, está enamorado. Y... Es... Es muy... Ah... No sé. Muy... No sé cómo con él digo eso. Embarrassing. Embarrassing es, ah... Embar... No. No sé. Bueno, míralo por el world reference entonces. Joder. Mira. Oh. Subimos aquí. Creo que hay un... Treasure por aquí. Ah, sí, sí, sí. Blueberries. Y Rosehip. Pam, pam, pam. Salimos de aquí. Tan, tan, tan. Ok. Ah... Esto es la tienda de Arlia. Como un condis o un día. Al campo. Ah... Vende un montón de cosas que te serviría para todo. Vende un montón de cosas que te serviría para todo. Ah... Ah... Bueno. Sí huele bien. Ah... Todos... Esas son plantas como María que está huelando. María. Esa es como medicina que te ayuda cuando tiene golpe, ¿sabes? No puedes irte en una aventura sin ellos. Ah, María. No sabía eso. ¿En serio? No. Joder, ¿cuántas veces te voy a decir que no? Eh... Estoy sorprendido que sigue vivo. Ok, que está aquí. Ah... Esta es la casa de... Carpenter. Carpenter es un tío que embrega con madera. No sé. Construyen cosas. No sé cómo decirlo en castellano. Y su familia. Ah... Tiene un trabajo muy importante en el próximo pueblo. Y... No lo veo mucho por aquí porque siempre está trabajando. Es por eso los niños están solitos. Ah... Ah... Sobre todo... Críos están aquí solo. Sí. Ah... Pobre niños. Intento visitarlo y hablar con ellos lo más que puedo. Ah... Muy... Muy... Chévere? No, chévere no. Muy... Muy buena gente eres, Renan. Ah... No, no, no. ¿Qué dices? No lo intento. Ja, ja, ja. ¿Qué? ¡Ay! ¡Venga! ¿Qué hay por aquí? Nada. Treasure. Ya aquí. Strawberry jam. Como un jelly. Ok. Otra casa aquí. Esta es la casa de Mayor de Arlia. Mayor es como... Por ejemplo, el presidente es en cargo del país. Gobernador es de una provincia. O... Autónomo. Y Mayor es en cargo de la ciudad. Él sabe demasiadas cosas, pero... Se parece que no está aquí ahora mismo. Vamos, largamos. Oye, oye. Creo que hay algo por aquí. ¿No? Vale. Jódate. Ahora vamos a la casa de mi mamá, que es muy pesado. Bueno, aquí está mi casa. ¿Te molestaría si puedes esperar aquí un segundo? Tengo que limpiar la casa un poco. Ah, no pasa nada. Ah, vuelvo rápido, ¿vale? Vale, vale, vale. Mamá. Bienvenidos para atrás, Rena. ¿Algo pasa? ¿Pasa algo? Algo grandísimo pasó, madre. Esto es serio, tío. No estoy exagerando. Él está aquí. El héroe llegó. Has llegado. ¿Qué? El héroe. El héroe. El héroe de las legendas. ¿Sabes? El héroe de la luz. Él vino para salvarnos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Rena? ¿Estás segura de eso? Sí. Está tomando un porro. El héroe como nunca he visto antes. Y él tiene la espada de luz. No me jodas, tío. ¿En serio? Sí. Espere un momento, Rena. ¿Eh? 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 Ha habido un tiempo ya que me dejas, así que me preguntaba cómo era? Oh, mis disculpas. ¿Puedes esperar por mí un poco de tiempo? ¿Te puedes largar de mi casa y esperar un poco más afuera? Gracias. Uh, claro. ¿Te preocupes si camino por allá un poco? Ah, gracias. ¿Te molestaría si camino por allá un poco? Oh, por favor, hazlo. Ah, claro. Anda, lárgate. Uh, me sorprendió. ¿Eso fue él, Rina? ¿Fue él, Rina? Sí. ¿Estás segura que podemos dejarlo ahí afuera solo? Creo que estará bien, pero... Yo creo que sí, pero... Rina, dile que entra. Creo que eso sería mejor. Sí, sí, haga eso. Vale, vale, vale. Voy a conseguirlo. Ok, vale. Vamos a conseguir Claude. ¿En serio me creas, madre? Madre, ¿en serio me creas? Claro que lo hice, Rina. Rina, eres mi hija. Por supuesto, Rina. Eres mi hija. Gracias. 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 Joder, como molesta esos puntos. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está este tío? Ah, el chico ese que estaba caminando por aquí, estaba preguntando cosas muy raro. Ah, algo de máquinas. Ay, le dije que no tiene ni sobre idea de lo que estaba diciendo. Y le dije que no sé nada sobre eso. Vale, gracias por nada, eh. Ok. Vale. Bueno, no lo veo. Eh, ¿chico ese? Bueno, lo vi aquí hace un ratito. Creo que está orando aquí en la iglesia. Oye, pastor, ¿dónde está el señor Kenny? Ah, sí, estaba aquí hace un minuto, no sé qué. Y se parecía que lo estaba molestando. Y estaba preguntando un montón de cosas. Pero, lo siento, no está aquí ahora. Bueno, gracias por nada. Mándame un Whatsapp si lo veo, eh. Thank God. No, ¿dónde está? Joder. Entramos por aquí. Oye, ¿dónde está mi amigo? Ah, ¿tu novia? Bueno, no puedo decir que lo vi. Sí. Pero, hablando de eso. El señor Díaz estaba por aquí. ¿Cómo está él? Ah, sí. Espero que está haciendo bien, pero no sé. Ah, ¿cuántos años hace que se fue Díaz de Arlia? Ah, bueno, creo que puedo entender las razones porqué se fue. Especialmente después de ese incidente horrible que pasó, pero igualmente. Ah, tengo que irme. Ok, vale. ¿Dónde está señor Kenny? Ah, ahí está. ¡Kenny! Disculpa que estaba esperando tanto tiempo, señor Kenny. Oh, Reyna. ¿Estás listo? Ah, Reyna. ¿Ya acabaste por fin? Joder, después de un siglo. Sí. Gracias. Ay. Se metió por mi cubierto. Qué raro. Bueno, vamos para la casa. Entramos a la casa. Joder, mira esa comida. ¡Hola! ¡Mam! ¡Madre! ¡Regresé! ¡Hola! 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 ¡Rena! ¡No esperaba que los dos estén regresando tan pronto! ¡Fuck! Justo en tiempo, pero. Estaba acabando todo. Ah, Reyna. No... No estaba esperando que llegaría tan pronto. Bueno, ah... Acaba de terminar todo. ¿Acabando qué? ¿Acabando qué? Ah, mira la comida. Veo un pavo, jamón serrano, ibérico... un 7-Up, un pastel... Hold it. ¡Mam! ¿Qué es todo esta comida aquí? ¡Madre! ¿Toda esta comida, por qué? No se ve delicioso. Puse todas mis mejores recetas en la mesa para vosotros. Eso no es lo que quiero decir. Eso no es lo que estoy intentando decir. ¿Qué? ¿Hacé algo malo? Solo pensé que me agradecer a Mr. Kenny con una buena comida. ¿Qué? Hice algo malo, ¿verdad? Solo pensé que Mr. Kenny quiere algo bueno de comer. Entiendo eso, pero... ¿No es esto un poco? Sí, sí, lo entiendo, pero... ¿No es un... un poco demasiado? ¿No es? Él es bastante joven, así que pensé que tendría un gran apetite. Estás hungry, ¿no? Mr. Kenny. ¿Lo es? Bueno, él es bastante joven, así que pensé que tenía un... mucho hambre. ¿Tiene hambre? ¿Sí o no, Sr. Kenny? En realidad, estoy. Sí. Bueno, ahora que lo dices, sí, tengo un montón de hambre. ¿Ves? Un hombre realista podría dejar todo esto, sin problema. Entonces, comete lo que quieras, ¿vale? Uh, gracias. Oh, mamá... Muchísimas gracias por la comida, pero... no puedo comer más. Ah, muchísimas gracias por la comida, pero no puedo comer más. ¿Estás bien? No tienes que comerlo todo, joder. ¿Está bien? No tienes que comerlo todo, joder, más que asco. Estoy bien, estoy bien. Tengo un estómago de... de... de no sé qué. Desculpe que mi madre hizo tanto. Fue todo delicioso, pero mi madre nunca podría hacer algo así. Fue riquísimo. Fue riquísimo. Mi madre nunca puede hacer algo así. Gracias por el complemento. Estoy feliz de estar feliz. Gracias por decir buenas cosas. Me alegro mucho. Voy abajo para ayudarme a limpiar. Descansa acá arriba un poco, ¿vale? Claro, eso suena bien. Vale, suena bien porque es un vago de mierda que no te va a ayudar con nada. ¿Cómo está, Reyna? ¿Cómo está el chico, Reyna? ¿Cómo está? Llenísimo. Dijo que no pude comer más y por eso lo dije que se descansaba allá arriba, que se descansaba, no sé qué. ¿Eso es cierto? En ese caso, ahora sería un buen momento para decirle al mayor. Está oscura, así que ten cuidado, Reyna. ¿Vale? Vale, voy a conseguirlo ahora. Vamos para su casa. Él vive aquí, por el lado. Mayor! Bueno, vamos a decir presidente porque no sé cómo decirlo. ¡Presidente! ¿Qué es todo el racqueto, Reyna? Este ruido, tío. Reyna, ¿qué pasa? Señor, ven a mi casa rápido. No hay tiempo para gastar. Jefe, ven para la casa rapidísimo. No tenemos ni un momento para gastar. Ahora, ¿qué está pasando aquí, joven? ¿El héroe? ¡Él finalmente apareció! ¿El héroe por fin llegó? ¿Qué? ¿Qué? Es verdad. Él tiene la Escuela de Llevar y todo. ¡El Espada de Llevar y todo! En serio? Él tiene la Escuela de Llevar y todo. ¿La Escuela de Llevar? ¿El Espada de Llevar? Su ropa son de otro país también, no tengo ninguna duda sobre esto, tiene que ser el héroe de la legendia. Ay Señor bendito. Dígame Reyna, ¿dónde lo encontraste? En el bosque sagrado, me salvó de un monstruo usando la espada de la luz, y ahora mismo está en mi casa. En el bosque sagrado, me salvó la vida, ahora mismo está descansando en mi casa. Puntos, otros puntos, puntos, puntos. Te estoy diciendo la verdad. Lo que más, dijo que está en una jornada, pero no tenía ninguna idea de dónde estaba. Es la verdad, te estoy diciendo, joder. Y encima de eso, está en una aventura, pero no sabe de dónde vas, ni dónde está. Clama de que viene de otro sitio, pero no sé de dónde está. ¿No piensas que esto puede ser una coincidencia? De verdad. Es algo worth looking into. Puede ser, puede ser. Creo que vamos a investigarlo un poco más, venga. Puntos, punto, 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 punto. Reyna, sé bien que tú no eres el tipo de chica para hacer historias. Mejor que nadie, que tú no eres un chica que inventa historias, eh. Gracias, Mayor. Gracias, Presidente. Gracias. Entonces, vamos a la parte inferior de esto. Primero, primero. Vamos a ver lo que tiene que decir. Vale, vamos a hacer investigación. Vamos a ver lo que tiene que decir. ¡Genial! Ah, genial. Vale, vamos a ver mi casa otra vez. Esa es la parte más aburrida de juegos, tío. Si estás viendo este video, por favor, aguántate un poco más o dale un skip. Pero tenemos que hacer esto. Ok, venga, vamos a entrar a la casa. ¡Mamá! ¡Estoy de vuelta! Ay, no, 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 no. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué estás panichando así? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te estás comportando de esa forma? No, es que... No, es que hice... Bueno... Calm down, mom. Tell me what's wrong. Colo suave, madre. Dime lo que pasa. Lo dije. Lo dije. ¿Dije qué? ¿Dijiste qué? Dije la palabra H. Es la palabra H. ¿Qué? ¿Le dijiste eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo dijiste eso? ¿Qué dijo entonces? Sí. Creo que no me entendió una mierda de lo que lo estaba diciendo. Por favor, calma a esa gente. Está bien. Eh... Él no sabe ni lo que está pasando tampoco. Vale, vale. Esto debería ser el señor Kenny, ¿eh? ¿Sí? Permítame decir. Estoy honrado de hacer tu conocimiento. Mi nombre es Regis. Y yo sirvo el pueblo como su presidente. Ah... Debería ser el señor Kenny, ¿eh? Escuché muchas cosas sobre de ti. Ah... Soy... Regis. Y... Yo sirvo el pueblo como su presidente. Buenas de conocerte, señor. Me alegro de conocerte, señor. Déjame darte mil gracias para salvar la vida de Reina en el bosque sagrado. Oh, no pasa nada, señor. Hablando de lo que, Reina me ha dicho que estás, en el presente, en medio de una viaje. Bueno, ¿sabes qué? Hablando de eso, Reina me acaba de decir que en el momento está en medio de una aventura, ¿de verdad? Oh... Bueno, no vale la pena llamarlo una aventura, de verdad. Bueno, no vale la pena llamarlo una aventura, de verdad. Entonces, dime. ¿Dónde es tu destino? ¿El Reino de Cross? ¿O tal vez, el continente de La Cour? Bueno, dígame, ¿cuál es tu destino? ¿El Reino de Cross? ¿O puede ser el continente de La Cour? Bueno, yo... Bueno, yo... Un viaje curioso, de verdad. No solo no sabes dónde estás, pero dónde vas también es todavía no conocido. ¿Qué es raro? Es un tío que está viajando sin saber dónde estás ni dónde vas. ¿Qué estás intentando decir, señor? ¿Me quieres decir qué coño estás intentando decir, jefe? Señor Kenny. Si te lo perdieras por un momento, por un momento, yo creo que todo lo que nos has dicho ha sido una mentira. Señor Kenny, disculpame, pero creo que todo lo que me acabo de decir es una mentira, tío. No eres solo un tío que está viajando por ahí. Si no estoy viajando, entonces, ¿qué soy? Un visitante de otro mundo. Un héroe de la legendas, escondido bajo la guía de un viajero. En realidad, incluso tú podrás acceder que eres el héroe de la luz, quien ha venido a cumplir su responsabilidad como nuestro salvador. ¿Estoy mal? Bueno. Eres un tío de otro mundo. Eres el héroe de la Argentina. Eres el héroe de la luz. Que vino aquí para hacer tu trabajo. Y estaba en los... Estoy equivocado. ¿Qué? ¿Qué? Escucha. ¿Qué te hace pensar que soy ese no sé qué? ¿Qué? Pero, escucha. ¿Qué te vas a...? ¿Por qué piensas...? ¿Qué te hace pensar que soy ese no sé qué? Si es la prueba que necesitas, entonces, déjame compartir con ti una visión de nuestro mundo. Ha sido dicho en nuestra historia, que cuando las personas de EXPEL sufren bajo el peligro de impender la desgracia, un héroe aparecerá en garbos de forma extrema. Y con su espada de luz, nos salvará todos. Un día, cuando todo está jodido, fastidiado, ha hecho una mierda, un tío con ropa grado, y con la espada de luz, va a venir aquí para salvarnos. ¿Qué? 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 ¿Qué vas, tío? Yo no tengo ninguna espada de luz. ¡Claro que sí que tienes la espada de luz! Si utilizaste una luz muy muy brillante para salvarme antes. ¿Eso? ¿Eso? Tal vez que realmente no es el uno. Tal vez que no es el uno. Tal vez que no es el uno. Tiene que ser. Tiene que ser. Uh, creo que sé porque está confundido. Eh, la cosa esta que tengo no es nada especial. Si utilizas un forma de luz, pero... Tiene que ser un fallo por aquí porque no soy ningún héroe. ¿Cómo puedes decir eso? Bueno, digo, no soy un héroe. No tengo ningún tipo de poder como ese. No tengo ni idea de lo que está haciendo aquí. Es que no soy nadie especial, ni sé lo que está pasando aquí, ¿cómo puedes tener esos expectativos que puedo salvar a cualquier persona o a vosotros? ¿En serio no tienes ni idea? ¿En serio no tienes ni idea? ¿En serio no tienes ni idea? ¿No sabe nada sobre el Sorcerer Globe ni Cataclismos y Globo de Brujas? No estamos hablando de algo que pasa en la ciudad aquí. Estamos hablando de los cataclismos que han afectado todo el mundo. Se parece que de verdad no saben nada de lo que estamos hablando. Dame una oportunidad para explicarte lo que está pasando. Todo empezó hace tres meses. Todo empezó hace tres meses. En otro continente norte-oeste de aquí hay un pueblo que se llama El. Un día un astronauta chocó en Eluria un pueblo en el país de El. Al principio la gente pensaba que solo fue una cosa rara que vino de los cielos. Pero antes de mucho tiempo empezó un cataclismo. Un montón de monstruos. Un montón de monstruos se empezó a atacar el reino de El. Un Identity. Un montón de monstruos. Un montón de monstruos. No había ningún tipo de Oro en nuestro mundo. No hay una cosa como esta antes. No hasta la llegada de ese meteor. Nada, nada, nada pasó en el mundo de nosotros antes que llegue el asteroodo ese. Solo podemos entender que las dos cosas están... Tienen que ver con los dos. El meteor vino a ser llamado el globo de sorcerio. Una boda de puro demonio. Ahora llamamos el asteroodo el globo de brujas. Es una cosa de puro demonio. No importa como lo miras, esa piedra tiene que entender que es la razón por las cosas que está pasando aquí. Los monstruos, los cataclismos, todo. Ahora, justo como el globo de sorcerio cayó en nuestra cabeza un día, así que también has aparecido fuera de la llave. Si esa piedra es la fuente del caos, entonces creemos que solo tú puedes romper el caos y salvarnos. Pero yo solo soy... Pero yo solo soy... Pero yo solo soy... Pero yo... No soy nadie especial con esa historia que me acaba de explicar. Cómo conecto... Supongo... ¿Cómo supongo que... No soy nadie especial con esa historia que me acaba de explicar? arreglo los problemas de este astroécnico de mágica si no eres de donde vienes y donde vas eso es todo debes tener tus razones pero debes dejarnos saber más antes de que podamos hacer sentido de esto debes tener tus razones pero al menos tienes que explicarnos un poco más para que podamos entender lo que está pasando lo sé, pero eso es lo que puedo decirte lo sé, pero solo te puedo decir eso muy bien vale, vale si insistas en ello entonces estoy seguro de que hay al menos alguna verdad en ello debes tener que aceptar que no eres el héroe de la luz bueno, si insiste entonces creo que debes estar diciendo bueno, por lo menos un parte de la verdad y tenemos que aceptar que no eres el héroe de la luz ¿cómo puede ser? o sea, ¿cómo puede ser? desculpe, esto probablemente no es lo que todos querían escuchar desculpe, pero me imagino que esto no fue lo que querían escuchar no en todo es nuestra propia culpa no pasa nada es nuestra culpa para es nuestra culpa para forzar que eres alguien que no eres desculpe lo siento sobre esto lo siento sobre esto ¡Rena! 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 ¡Esto es una mierda! ¡Rena! 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 ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Tiene que ser él! ¡La ropa! ¡La espada de luz! ¡Gracias a todo mundo para ver mi video! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, si te gustó el video si quieres ver más por favor dale un subscribe dale un me gusta un like por favor y adiós